Para que tener cuenta Hay una plaga de mucha perra suelta Nosotros somos de calle y carretera Somos de la vieja escuela Si buscas buenos gitanos Pa' irte de borrachina Pregunta por mi primo Lolo El cine a la gente buena Le gusta tanto el flamenco Ya borrece la cuerda Y a Clarota se mueve Si no me quieres Si no me amas Quédate con tu querer De todo lo que tenía Yo me quería mujer Por semana mujer Y tu mentira Ya no me duele Me he acostumbrado A no quererte Tus mentiras Ya no me duele Sin patria ni bandera Cubuita no pintaría Y el bebé Bebé la esperanza El cielo me la limita Y la rueda Y la rueda de un salito Leito Sabe lo que Y la rueda de un salito Se inventa un amor que no es de nadie, porque el niño que ya quiere es compa, la ha perdido. Y ahora la canta.